Y esto en el campo local, 27-26, estando en la mandaron del Marymount. Sucedió en la final de la Uncoli, 5 segundos, 4 de arriba. El partido estaba por un punto abajo, con las que llevan el balón, que es Marymount. Desde la mitad, adivine, si entra o no entra. Si entra. Si entra, si entra. Que bien que nos sigan mandando todas estas jugadas curiosas. Todo porque hoy es viernes. Adriana, adelante Vicky.